Agentes migratorios mexicanos rescataron a una mujer y a sus cuatro hijos menores quienes intentaban cruzar a Estados Unidos nadando por el río Bravo. Debido a que pasaron unas siete horas en aguas con bajas temperaturas, ya presentaban síntomas avanzados de hipotermia. El rescate fue realizado por agentes del grupo Beta Piedras Negras en la zona del río en el estado de Coahuila. Gracias por ver el video.